hola amigos de youtube tenemos aquí un brasero que me han dado y bueno no funciona no se enciende entonces bueno hace tiempo publicó un vídeo de hace bastante tiempo sobre una estufa de gas está de que llevan ruedas y bueno que lo podéis ver por aquí por si os sirve de ayuda y si no la descripción de este vídeo de un enlace y en este caso tenemos un brasero de estos de camilla tiene aquí las chispas eléctricas y tal encender pero bueno lo intenta encender y no funciona lo primero que vamos a hacer va a ser desmontarlo le quitaremos estos tornillos que vienen aquí a los costados aquí a los lados y viene uno aquí otro ahí y otro ahí y otro en este lado vale se lo vamos a quitar le tienen puesto aquí unas chapas que las voy a quitar así que esta chapita que le tienen puesta se las voy a quitar pero una vez quitado los cuatro tornillos lo primero que hay que hacer en este caso es sacarle esto lo que es el pulsador del gas esto va a presión este que sacarlo hay que sacar la presión hacia arriba vale sale sale muy bien lleva una posición como veis ahí que luego al ponerlo bueno pues como ves ahí lleva ahí como una forma entonces sólo tiene una posición cuando lo volvamos a meter una vez hecho esto vamos a sacar lo que es el vamos a sacar lo que es esto lo que es la tapadera pero como tenemos aquí el tema electrónico que mirar será será salido la tuerca que lleva aquí aquí lleva una tuerca va sujeto ahí voy a intentar sacar esto de aquí y para ello tiraremos del cable que hay aquí tiraremos de ese cable rojo que es el que el del lo que hace la chispa y bueno lleva ahí como si fuera una aguja no se ve muy bien pero es como una aguja tiráis y luego para ponerlo solamente es enchufarlo ahí es clavarlo ahí vale el cable citó como veis como veis el cable citó veis que lleva un agujero ahí bueno pues luego sólo es meterlo ahí y ya está ahí daría la chispa una vez hecho esto ahora ya podemos tirar del cable y bueno lo sacaríamos de esta manera vale la tuerca la arroscaríamos aquí otra vez tal como estaba porque esto de tanto darle bueno se afloja yo tengo uno igual en lo que es en el comedor es igual que éste más que esto es rojo y de tanto darle se suelen aflojar vale ahora para limpiar lo que es esto el tema este que mirar mirar cómo está bueno lleva aquí un tornillo que ese tornillo se lo vamos a sacar esto lleva prácticamente el mismo sistema pues que vimos en el otro vídeo para sacarle lo que es el lo que es el chicle bueno como veis aquí ahí es donde tenemos que conectar el cable de la chispa mirar ahora se ve mejor aquí lleva ahí como una punta bueno pues ahí clavaremos el cable otra vez luego y se acabó esto lo pondremos como estaba otra vez que iba a ir que no se nos mueva y ahora lo que vamos a hacer es sacar este cacharro de aquí lo giramos un poco hacia hacia arriba vale lo voy a dejar ahí aquí ya lo puedo sujetar lo puedo sujetar bien lo veis ahí bueno pues aquí voy a sujetarlo con una llave inglesa y aquí con una fija de acuerdo lo voy a sujetar de esta manera con la llave inglesa y con esta con la llave fija vamos a aflojar el tema este vale en este caso necesito la 1011 que vamos a aflojarlo esto sólo se tensa esto no hay que apretarlo ahí como loco porque podéis trasroscar el rollo entonces se tensa bien y ya está aquí tenemos lo que el chicle vemos que es que es igual que el otro prácticamente son todos esto lo mismo lleva el cristalito ahí y dentro de ese cristalito hay un agujero con lo cual vamos a un pelito de estos de cobre un pelito de estos de cobre de un trocito de cable o algo que tengáis muy fino porque es muy fino muy fino le daremos con una brochita antes porque mirar cómo está está muy sucio le daremos así bien y cogeremos y le pasaremos por aquí por el agujerito se suelen atascar en los chicles cuando pasa ya tiempo ya que es un agujero muy fino vale y se suelen obstruir entonces también podemos soplar le he tenido que coger otro otro cable citó más fino no sé si lo ves ahí vale y bueno ya lo tenemos ahí desatascado vale esto lo limpiaremos un poquito también con una lija fina le damos así y bueno nos queda ya un poco más curioso le daremos también aquí esto es el termostato entonces le daremos ahí y le daremos también aquí a la chispa de acuerdo le daremos un pelín para limpiarlo también ya que estamos pues aprovechamos y limpiamos para que haga una mejor un mejor contacto de lo que es el arco de la chispa vale entonces le daremos ahí y le daremos también aquí vale una vez hecho esto esto lo volveremos a poner en su sitio lo que es el aparato este estas dos piezas hay que sacarlo de aquí porque tenemos lo que es el cristalito con el agujero ahí vale y luego ya apretamos de aquí para que apriete ahí y ahí vale o sea así es muy sencillo esto es muy fácil de hacer y ahora tensaremos solamente de aquí arriba para que tense también la pieza de abajo vale le damos ahí le damos un tensado solo despacito vale sin apretar mucho y lo pondremos en su sitio otra vez ya que lo saque de aquí ahí abajo y lo pondremos y lo acomodaremos en su sitio vale eso lo pondremos ahí y la chapita bueno esta chapita la vamos a limpiar también un poco con esto le quedáis sujeto ya lo apretamos ahí bien y ahora limpiaremos también todo lo que es todo todo esto vale esto es mejor que lo hagáis antes para no meter ahora aquí busca yo voy a ir fuera y lo voy a inclinar para que no le entre ahora mierda por ahí vale ahora haremos lo siguiente le vamos a quitar estos cuatro tornillos que trae otros cuatro tornillos aquí subiendo esta chapa para quitar lo que es el pie y lo vamos a limpiar también y vamos a aprovechar a ponerle ya la tapadera y a conectar lo que es el cable que le hemos quitado de que es el que produce las chispas vale aquí tenemos todo con lo cual le daremos la vuelta esto lo pondremos en su sitio con el cable por aquí a ver si se ve todo si sale todo en la pantalla vale ahí y eso ahí esa sería la posición le pondremos los tornillos y una vez puestos los tornillos van 4 no apretarlo mucho porque esto se trasrosca enseguida vale la chapa entonces bueno lo vamos a poner también ya lo que es el pulsador de lo que es del gasto vamos a poner ahí en su sitio lo apretamos así bien vale y le damos la vuelta para colocar el cable estaba por aquí así un poco de esta manera para que no cuelgue y lo pincharemos ahí ves que lleva un agujerito y el cable no sé si se ve bien bueno pues lo pinchamos ahí para que haga contacto justo con el cable de la chispa y antes de ponerle lo que es ya lo que es el pie vamos a comprobar que hemos colocado bien en la chispa vamos a darle ahí a ver si se ve vale eso está bien puesto y ya sólo toca poner otra vez esto aquí y una vez puesto los tornillos le daremos la vuelta comprobamos que está todo correcto toca probarla ahora en la bombona también hay que decir que las cabezas lo que lo que vais se suele quedar como pegado la goma o no sé se suelen estropear y tampoco sale por aquí el gas y sería muy sencillo para saber si funciona esta está hecha la mierda pero bueno si la tenemos cerrada y soplamos por aquí no por aquí no debería salir aire pero al abrirla no sé si lo escucháis me he puesto esta mierda en la boca pero bueno funciona esta cabeza funciona y esta y esta se haría lo mismo soplaríamos por aquí vale está también le cuesta un poco más pero también está también está bien además tengo aquí por eso porque también entonces en este caso está me la habían dado así pero no sé yo si estará estropeada o no si no se encendiera la estufa habría que cambiarle la cabeza o comprobarla primero y cambiarla pero vamos que si no funciona sería por el tema de la cabeza porque esto como veis no lleva no lleva prácticamente nada entonces bueno vamos a probarla lo primero de limpiar bien la mesita en la mesita hay que tenerla siempre limpia la tenemos funcionando pero lo primero que hay que comprobar siempre es la cabeza vale yo porque de todas maneras quería limpiar el tema el aparato no iba y he hecho lo siguiente le tenía que quitar la cabeza le quito la cabeza que le tengo que poner esto porque lo he probado y con esto quitado que lo he tenido que cortar y por persona a poner otra vez ahora le apretaré la abrazadera y he hecho lo siguiente una vez que le he cortado la goma he hecho esto unas pocas de veces así en la bombona hasta que ha salido el gas cuando empezó a salir el gas ya lo ha dejado y la he metido y ha funcionado a la primera estaba la goma de la cabeza estaba pegada entonces lo primero que tenéis que comprobar es la cabeza si lleva mucho tiempo guardada todo el verano pues se suelen pegar ahí la goma de la cabeza ahora como veis le voy a dar otra vez para que se vea el rollo aquí echa la chispa y a la primera se enciende vale así que de todas maneras el chicle le hemos dejado limpio la chispa la da muy bien y bueno y la cabeza si os encontráis con lo mismo le dais y cerráis a abrir una vez que una vez que tenéis la goma quitada de la cabeza le dais cerráis y abrir cerráis y abrir así que haga eso la goma hace un plop plop hace como una presión entonces se despega vale pero por lo demás no lleva no lleva mucha historia vale así que nada si te ha gustado el vídeo del efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao y